¡Hola! ¡Qué lindo! ¿Cuántos están los llaveritos? Y este libro lo quiero llevar, sí o sí. ¿Cuál es el precio? Sí, ¿no? Bien bonita. La libretita, ¿no? Está bien bonita, la libretita. Y también los llaveritos están preciosos. ¿Cuál es el precio, por favor? Sí, sí. Pasa que no me sé los precios. No, no, no. Ay, que espero que no sepan los precios. Uh-oh. Ay, perdón. Hola, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y esos muñequitos que hacen acá? Ah, sí, profe. Estoy vendiendo mis muñequitos de colección, unos pines, unas cositas, unas libretitas. ¿Le gusta alguno? Sí, están bastante bonitos, pero no, gracias. Oye, sin más, no recuerdo, Isaac. Yo sé que tú eres fanático de estos muñequitos. ¿Por qué los estás vendiendo? Profe, lo que pasa es que hay un amigo del colegio que tiene necesidad económica y algunos compañeros lo estamos ayudando vendiendo nuestras cosas, ¿no? Ah, pero el problema de este y de muchas cosas de acá es que no le he puesto precio todavía. A ver, Isaac, si vas a vender algo, recuerda que cada producto tiene que tener su precio. A esto se le llama la regla de correspondencia. ¿La regla de correspondencia? Así es. Y justamente es el tema que vamos a ver hoy. Producto cartesiano, relación y función. Profe, he paralizado la venta de mis muñecos para preguntarle más sobre este tema de productos cartesianos, función. Porque, ¿qué tiene que ver este tema con el que no le ponga precio a mis productos? Porque tanto en las relaciones como en las funciones se da una acción de correspondencia, en donde a cada elemento de un grupo le pertenece otro elemento, formándose dos grupos. Por ejemplo, en estas parejas ordenadas podrían estar conformadas por los productos que estás vendiendo y por los precios de cada uno de estos productos. Estos dos grupos podrían entenderse como producto cartesiano. Profe, pero no entiendo cómo hace todo eso. Uh-oh. ¿Hacer qué? O sea, relacionar la vida con las matemáticas. Yo creo que es como un poder o algo así. Ay, Isaac, no es tan difícil. Solo es cuestión de práctica y de muchísima observación. Ajá. Por ejemplo, en un almacén, cada elemento del almacén tiene un precio. En un directorio telefónico, cada nombre tiene un número o números. Ok. En un salón de clase, cada alumno tiene un promedio de calificaciones. Estos son ejemplos de relación. Por lo que la regla de correspondencia se cumple. Ahora ya entiendes por qué te digo que a cada producto le tienes que poner un precio. ¿Qué te parece si empezamos de una buena vez con el tema del día de hoy? Producto cartesiano, relación y función. ¡Wow! Bien, comencemos definiendo qué es el producto cartesiano. Es una operación entre dos conjuntos A y B que resulta en otro conjunto. Los pares representados por A y B pueden ordenarse de modo que el primer elemento A pertenece al conjunto A y el segundo elemento B pertenece al conjunto B. Ajá. Simbólicamente se representa de la siguiente manera. El producto cartesiano de A por B es igual a el par ordenado AB, tal que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Ejemplo, si el conjunto A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a 0 y 1, entonces A por B será igual a 1 con 0, 1 con 1, 2 con 0, 2 con 1, 3 con 0 y 3 con 1. Es decir, estas son todas las combinaciones posibles entre los conjuntos A y B, tomando en cuenta que siempre debemos respetar la regla que dice que el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo elemento pertenece al conjunto B. Una vez explicado esto, recuerden que existen dos formas de representar un producto cartesiano, por plano cartesiano y por diagrama sagital. ¿Y cómo los graficamos? Sencillo. En el caso de la representación en el plano cartesiano, se dibujan dos semirrectas que se intersectan formando un ángulo recto. El primer conjunto se representa en el eje horizontal, como X, y el segundo conjunto en el eje vertical, como Y. El punto de intersección de las dos semirrectas es el punto 0,0, llamado origen. En el plano cartesiano, cada par ordenado representa un punto en el plano. En cambio, en la representación por diagrama sagital, se realizan los diagramas de los conjuntos y se trazan flechas, conocidas como ságitas, que parten desde el primer elemento del par ordenado y llegan al segundo elemento de la misma. Por ejemplo, si tenemos el conjunto N conformado por los elementos A, E, I, y el conjunto N conformado por los elementos 7, 8, 9, graficando el producto cartesiano de los conjuntos M por N, formamos los siguientes pares ordenados. Ahora veamos el concepto de relación. Una relación entre dos conjuntos A y B es un subconjunto del producto cartesiano A por B, donde las parejas X y E cumplen una condición especifica dada. Veamos el siguiente ejercicio, donde A es igual a 1, 2, 3, y B es igual a 4, 5, 6, y el producto cartesiano de A por B es igual a 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Donde la relación R es igual al conjunto de par ordenado X y E y pertenece al producto cartesiano de A por B, tal que la suma de X más Y nos dé como resultado un número impar. Entonces, esta es la condición que deben cumplir las parejas que seleccionamos del producto cartesiano para este ejemplo. Revisemos cada par ordenado y observemos si se cumple la condición mencionada para que se establezca una relación entre los dos conjuntos dados. A por B es igual a 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Veamos. 1 más 4 es igual a 5. Es decir, es un número impar, por lo que esta pareja sí cumple la regla de correspondencia. El siguiente par es 1 más 5, que es igual a 6, pero es un número par, por lo tanto, no cumple la regla de correspondencia. Sin embargo, el par 1 más 6, que es igual a 7, o sea, este par ordenado, sí cumple la regla de correspondencia, porque el resultado es impar, mientras que el par 2 más 4, que es igual a 6, no la cumple por ser par. Uh-oh. Sigamos. Ok. 2 más 5 es igual a 7. En esta pareja, sí se cumple la regla, porque el 7 es impar. El siguiente par es 2 más 6, que es igual a 8, cuyo resultado no cumple la regla por ser par. En tanto, 3 más 4, que es igual a 7, es decir, sí se cumple la regla. Ahora sumamos 3 más 5, que es igual a 8. Aquí, como ya se habrán dado cuenta, no se cumple la regla de correspondencia. Uh-oh. Y finalmente, sumamos 3 más 6, que nos da 9, cuyo resultado, sí cumple la regla por ser impar. ¡Excelente! Es decir, tenemos un nuevo grupo que conforma la relación de dos conjuntos, donde R lo conforman los pares 1,4, 1,6, 2,5, 3,4 y 3,6. ¡Wow! Ahora bien, la forma gráfica de representar una relación de dos conjuntos es a través del diagrama sagital, sí, el que mencionamos anteriormente, donde el conjunto A es conocido como el conjunto de partida o dominio, y el conjunto B es el conjunto de llegada o rango. Bien, por último, definamos qué es una función. ¡Oh! Una función es una relación entre dos conjuntos, A y B, tal que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Por ejemplo, A es igual a 1, 2 y 3. B es igual a 4, 5 y 6, donde A por B es igual a 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6. En símbolos, la función F es igual a un conjunto de par ordenado X y E, pertenecientes al producto cartesiano A por B, tal que la condición, ya que la función a su vez es relación, Y debe ser igual a X más 3. Ok. Entonces, ahora tenemos que revisar cuál de los pares ordenados obtenidos del producto cartesiano de nuestro ejercicio cumple la condición para hacer una función. Comencemos por el primer par ordenado, 1,4, siendo X y E, respectivamente. Bien, la condición indica que a cada valor que sea X se le sumará 3 y que el resultado tendrá que ser igual a la coordenada Y. Entonces, en el primer par ordenado, 1,4, X es 1 y Y es igual a 4. Ok. Por lo que X más 3, o sea, 1 más 3, es igual a 4. Es decir, esta pareja sí satisface la condición dada. En el segundo par ordenado, 1,5, X es 1 y Y es 5. Por lo que X más 3, o sea, 1 más 3, es igual a 4. Pero como el número que ocupa la coordenada Y es 5, este par ordenado no satisface la condición dada. En el tercer par ordenado, 1,6, sería 1 más 3, es igual a 4. Este resultado, como se habrán dado cuenta, no equivale al valor de la coordenada Y, que es 6. Entonces, tampoco satisface la condición. Vamos con el siguiente par ordenado. 2,4. Sería 2 más 3, es igual a 5. Pero 5 no es igual a Y, por lo que este par ordenado tampoco satisface la condición. El quinto par ordenado, 2,5, sería 2 más 3, es igual a 5. En este caso, la coordenada Y es igual al resultado de la condición dada. Ajá. Entonces, hemos encontrado nuestro segundo par ordenado que también satisface la condición. Sí. De esta manera, podemos deducir si el resto de pares ordenados satisfacen la condición. Ok. El par ordenado 2,6, sería 2 más 3, es igual a 5, por lo que aquí no se cumple la condición. En el caso del par 3,4, sería 3 más 3, es igual a 6. Aquí la Y vale 4, por lo que este par ordenado tampoco satisface la condición. Ajá. El par ordenado 3,5, sería 3 más 3, es igual a 6. Por lo tanto, no es una función. Por último, el último par ordenado, 3,6, sería 3 más 3, es igual a 6. Y como la condición indica que Y tiene que ser igual a 6, este par sí cumple la condición dada para hacer una función. Es así que los elementos que conforman la función F son los pares ordenados 1,4, 2,5, y 3,6. Ahora representemos nuestra función mediante un diagrama sagital para confirmar que nuestra resolución es correcta. Ajá. ¡Ojo! Recordemos que a cada elemento de A le corresponde solo un elemento de B. Hay que tener presente que tanto en las relaciones como en las funciones se muestran un dominio y un rango. El dominio está conformado por los elementos del conjunto de partida. O sea, los elementos del conjunto A, 1, 2, 3, mientras que el rango está conformado por los elementos del conjunto B, es decir, 4, 5, y 6. Analizando el diagrama sagital de la relación R que habíamos visto antes, podemos observar que el del elemento 1 salen dos flechas hacia el conjunto B. Lo mismo sucede con el elemento 3. Esto indica que esta relación no es una función porque contradice el concepto fundamental de las funciones que indica que a cada elemento del primer conjunto se le debe asignar un único elemento del segundo conjunto, tal como se cumple en la segunda imagen. Fácil, ¿verdad? Ahora les quiero compartir una técnica que nos ayudará a determinar si una relación trazada en un gráfico es una función o no. Se trata del test de la recta vertical. Antes que todo, tienes que recordar que los pares ordenados representan puntos en el plano cartesiano y que al ser unidos con líneas rectas o curvas, forman las gráficas de una relación o función. Por lo que, si trazamos una recta vertical que corte el gráfico en un solo punto, podemos asegurar que se trata de una función. Pero si la corta en dos o más puntos, estaremos hablando de una relación. Veamos los siguientes ejercicios y comprobemos si son funciones o no y si el test de la recta nos ayuda. En el primer gráfico, observamos que al trazar una recta vertical, el gráfico es cortado en dos puntos, demostrando que no se trata de una función. En la segunda gráfica, observamos que al trazar una recta vertical en cualquier punto, el gráfico se corta en un solo punto, por lo que, sí, se trata de una función. Analizando el tercer ejemplo, vemos que la línea vertical trazada corta el gráfico hasta en dos oportunidades. Esto nos indica que esta gráfica no representa una función. Para finalizar, veamos qué es la notación de una función. La notación de una función es una manera de simbolizar una función. En ella, se pueden identificar las variables independientes, las variables dependientes y la regla de transformación. En este ejemplo, podemos observar que f de x es la variable dependiente. f es el nombre de la función. x es la variable independiente. Y 3x más 2 es la regla de transformación. de transformación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!